De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí este testimonio. El que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Evangelio según San Lucas. Y sucedió que estando en una de las ciudades, apareció un hombre cubierto de lepra, el cual, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra, y le suplicó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano, le tocó y dijo, Quiero, queda limpio. Y en el acto, le desapareció la lepra. Él le ordenó que no lo dijese a nadie, sino, ve, muéstrate al sacerdote, y haz la ofrenda por tu curación, según prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más, y se congregaban numerosas multitudes para oírle, y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios, y oraba. Música Música Gracias por ver el video.